Y eso es muy importante también. Este mosaico de aquí, cuando vais a Calle de la Victoria, Calle de la Victoria en Madrid no es una calle perdida, donde está el Congreso de los Diputados, en la carrera de San Jerónimo, pues una de las pocas calles de la carrera de San Jerónimo es Calle de la Victoria, entre el Congreso de los Diputados y la Puerta del Sol. Muy cerquita de la tienda Mac, para que algunos se puedan ubicar. Por ahí, lo que tenemos es la posibilidad de ver un mosaico de la familia Ruy de Luna, en este caso es Alfredo, que es tío, ¿no? Era el gallo de la tío, primo de Amparo. Primo de Amparo, Ruy de Luna, que la saga Ruy de Luna es Málaga, pero también ha desaparecido y además de una forma songrosa, porque en seis meses han muerto los dos de la mixta que había. Con lo cual, gracias al gobierno, en este caso de Barranco y de Manzano, pues los rótulos de Madrid son de estas características, que tú verdaderamente tienes una apuesta porque haya rótulos en la ciudad, en Málaga. En Málaga tenemos que compartir las letras de las calles de piezas unitarias, fijaros cómo se adaptan a la pasada, calle Ángel, lo veis como la calle tiene esa chaflán y eso se une a que hay una serie de calles, siempre decimos los mismos ejemplos, Ángel Ganybest. ¿Quién es Ángel Ganybest? O sea, hay poca gente. Carmehuá de la Mota. ¿Cuántas gente sabe cómo es? No, ni que tampoco es perchelero. O las calles de los gremios, calle y carretería. Es decir, debía de ver, vamos a hablar de 200 o 300 calles que tendrían que incluir una pequeña explicación. El mismo Marín García. La calle Marín García, que era un concejado del ayuntamiento, las dos estatuas que hay frente al ayuntamiento donde estaba antiguamente el estanque de los cines, esas dos estatuas al principio estaban en la Alameda y eran cuatro representando las estaciones del año. Pero ¿quién es Marín García? Y esta calle se llamaba Casas Quemadas y anteriormente de la Obra Gruesa, por lo cual tuvo que ver una obra tremenda de grande y después se quemaron las casas y casas quemadas. Bueno, pues, pero justamente todo eso podría ser maravilloso. Pero este hombre también compró parte de estos terrenos de aquí, a Liborio García, que eran los del conventico. Aquí es donde se funda, por ejemplo, la cofradía del rescate. Todo eso tiene que estar puesto en algún sitio. De hecho, el sábado hacíamos una ruta y en esa ruta muchos se quedaban al mirar de esta breve explicación que acabo de dar, porque venían a brindar a lo bueno por el 50 aniversario que ahora se está cumpliendo y hablábamos del conventico en sí y hay una sola fotografía que tengamos de la fachada del conventico, dando a Liborio García. Sin ser ya convento, porque aquello en 1821 es cuando ya se desamortiza y se utiliza como almacén, como lugar de ensayo de la milicia nacional, de logística, pero en ningún momento ya era una institución religiosa. Bueno, pues todo ese terreno, imaginaros que Zara es parte también de todo ese terreno. Ya después se construyen sobre el mismo, el del Cine Petipala, el Alcazar. Y de todo esto que he contado, que hay puesto en una pareja. Y una pena, una auténtica pena. Hasta el mismo nombre de Marín García, que era José de nombre, ¿no? Su apellido es Marín García, que es Boca Calle de Callenario. Estamos hablando de elementos... Y todo esto va relacionado con Málaga, Ciudad de los Museos, ¿no? Muy bien, magnífico. Pero yo he tenido la suerte y fui con mi hermano a Florencia en diciembre fue... El museo también tiene que estar en la calle. Y más con el clima que tenemos. Pero falta, pero falta, si no prenderá la vida, falta de que la propia sociedad, empezando por las escuelas, donde los museos ha sido una cosa, podemos decir, capricho... Forzada, forzada. No, no, una idea de las cargas, que la han llevado a cada uno. O sea, como sea. Pero la sociedad no lo ha vivido. Es decir, no le tiene cariño. No, no saben ni dónde están los museos. Entonces, tienen que empezar desde abajo, llevando a los niños, ceñándolo, por qué... Yo me refiero que igual que... Yo no veo de que los padres de los que puedan poder al conocer. A ningún. Pero bueno, sí, también, es otro tema. Pero yo me refiero a que... Hay también un museo que en la propia calle. Que la vía pública, que la vía pública, tú empiezas a subir y tengas un grupo que hagas una ruta y parte de la estatua del Martín del Área, que algún día nos la arreglarán. Pero sí, llevando... Y que uno... Durante no sé cuánto tiempo el cardené de la olla, si tiene que ser, porque la ha puesto ayer, la ha puesto ayer. Menos más, ¿eh? Menos más. Entonces, y esta ruta, esta ruta que puede incluir nosotros en la única devocional, y ahí tenemos vosotros, vosotros tenéis ahí, vosotros tenéis un referente cultural que alguien que está comiendo... Me obligaron, me obligaron a quitar. No, hablo de dentro, por ejemplo, No, 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 pero el de la fachada, que lleva a puesto montos de años, me obligaron a quitar. Y, por ejemplo, Antonio Montesino tuvo unos problemas tremendos con los dos murales de la sentencia. De la sentencia. A ver, este mural vinieron del ayuntamiento, diciendo, esto lo tenéis que quitar. Y le digo, o quitar. Y no me volvió. ¿Y qué ocurrió? Pues ahí está. ¿Y por qué? ¿Por qué había que quitarlo? Pues porque dice que no podía estar en la barra. Pero hay un rótulo que ponga de plástico, que ponga... Es que cuando se habla con funcionarios municipales, cada uno es capitán de los últimos. Pero una normativa y habla... Por ejemplo, esa chapita roja que hay ahí, pues eso es una porquería. Está ahí atornillado, eso tiene ningún valor artístico y la que la ha dicho que la quita, ¿no? Es una platita que hay ahí. ¿Es un plástico? Ah, bueno, es lo mismo. Es una tornilla de una pared como es aquello otro tornillado en una pared. Una diferencia que tiene un valor artístico. Y aquello, aquello está. Pero aquello hace una aportación cultural a la ciudad. Aquello no. Esta es la virtud en Hong Kong, pero Hong Kong no ve un cenachero de Daniel García Romero en cerámica. Es decir, que... Bueno, pues siguiendo con la temática del libro, habrá alguno, ese que sí me gustaría que hiciéramos hincapié, porque en cuanto a cómo un mosaico puede darnos una historia que desconocemos y son detalles que tiene la ciudad y que verdaderamente pasan desapercibido. Este pequeño mosaico, no, no está pequeño, puede tener unos... 75 por 90 por 90 por 90. Sí, aproximadamente. Está en el patio de los jesuitas, calle Compañía. Y cuéntanos por qué. Hay casos de cerámica, la cerámica pueden ir de un lugar a otro. La cerámica se supone que en un principio, y podemos relacionarla también con la portada del primer libro que también está en la entrada de los jesuitas. Es decir, la cerámica está pensada para una proyección a la vía pública. En el caso este, por ejemplo, de los jesuitas, la conclusión que hemos llegado hablando con sacerdotes mayores, que Málaga no tuvo, o los jesuitas de Málaga no tuvieron el empuje de Granada de colocar en los años 40, años 50, en la vía pública, un retablo cerámico. Pensé con todo lo que había ocurrido en el 30, y en el caso, por ejemplo, de la Virgen de los Navegantes, que es un cuadro original que está en Sevilla, es un icono magnífico, las devociones se van, digamos, encauzando por las distintas órdenes religiosas, los dominicos tienen sus devociones, después están los mínimos con la Virgen de la Victoria, y hay casos de murales que tenían proyección a la vía pública, o como el de la Virgen de los Tres de María, que es un grupo escultórico que hay en San Juan. ¿De la Virgen de la Victoria? Sí. Hay casos que a veces los mosaicos, por donaciones, por donaciones particulares, casas que se derrumban, como el caso de la Virgen de la María, que quedan ya perdidos, estamos de pasar uno de la Virgen del Carmen, quedan perdidos en el anonimato, y son las vocaciones que ni se conocen. Este me lo encontré de mera casualidad en la Virgen de los Pobres. Un día fue mi niña a bailar, hay un baile, y yo me colé por allí para dentro, para dentro, para dentro, y de pronto vemos un retablo cerámico, para mí el mejor de Málaga, de 1911. Obviamente eso estaba en una familia, y cualquiera estaba a ver, yo pregunté y nadie sabe nada, ya los cuentas, esos llegarían allí después de la guerra, y es uno de los que siempre le gusta más a la gente en el libro, es que encuentran murales que no están con proyección a la vía pública, o en otros casos hay, por la amistad con los ceramistas, los famosos, ya con las cámaras digitales ha cambiado todo, y todos los ceramistas tienen un blog, pero antes tenían unos álbumes, y allí empezaba el de Amparo Ruiz de Luna, una foto mala, una foto de años 80, con un plástico, las fotos pegadas, o Pablo tiene unos álbumes muy buenos, Dani ya está, digamos, con los tiempos, pues ahí, a mí me dice Pablo, yo no sé dónde está esto, esto me encargó un cristo de la buena muerte, esto es por Zamora, a ver, consígueme el teléfono, es decir, ahora no, siglo XXI no, pero hay murales que se le pierde absolutamente la vista. Bueno, y cuando hablamos de pequeños detalles que puedan existir, también hay pequeñas hornacinas que pueden tener un guiño, vamos a hablar de esos detalles que comentaba antes de la de Santana, pero sí que se nos escape este, el de la Inmaculada Concepción en Calle Mariblanca, este de aquí, este de aquí, esta capillita, no sé si la habéis visto, ¿alguna pasión? ¿Por qué está aquí en este libro de Mosaico? Hombre, la relación, la relación, tienen cierta relación, son, en un estado confesional, como el que vivimos hoy en día, en el que vivimos hoy en día, por cierto, hay proyecciones a la vía pública, alguna moderna y otra que viene heredada de familias, algunas capillas se han perdido, pensar por ejemplo en la de Viñero, en la de Viñero, no hay nada más triste que una hornacina vacía, o incluso ayer que hice una fotografía de la de pozos dulces, vacía, rota, y con una botella vacía de cartojal dentro, también un símbolo, es decir, una botella, alguien, la botella vacía y de cartojal, esto que está aquí desde la feria, se le cuenta que se le cuenta que sensación como viene una deivita, la de limpieza dirá que no viste porque ya se establece al edificio, y el edificio de edad, me da cuenta que Málaga no se caracteriza mucho por las cruces, eso también fue un libro, ¿no? en una sociedad actual, esos son iconos que tienen un valor antropológico, religioso y lógicamente cultural, estamos hablando que se puede hacer, que se debe hacer una ruta de la cerámica de pozos dulces, se puede hacer perfectamente como un producto cultural que consuma una utopía, por ejemplo, se me ocurre que podría ser algo ameno, y que cada mural incluye una anécdota, la cerrada del paso, la hermana de los pobres, lo puede relacionar con, por ejemplo, la vitriera del mercado de la Tarazana, una auténtica maravilla que pasa desapercibida también, es decir, realmente, el arte en la calle. El arte en la calle y el arte en los museos, y aquí donde os comentaba antes la de Santa Ana, fijaros, en este magnífico azulejo por un lado, la parte superior, está basado en una escultura. Esto fue una reproducción de Pablo Romero para el fallido, digámoslo de esa manera, el fallido museo del Cister, y lo más triste es el rimbombante texto que pone debajo del mural, que habla de Málaga de la cultura, la ciudad de los museos, pero el museo del Cister que está cerrado. Es una reproducción, es decir, ahí Pablo haces al resto, ya es una de sus mayores genialidades, y si os metéis en retablo cerámico en la página web veréis que en los murales tan importante es definir perfectamente el icono, en este caso dos imágenes, como la orla, la orla daría para una tesis doctoral, las orlas que hay en la cerámica, los fondos y las propias heráldicas que hay dentro de los retablos cerámicos, es decir, realmente pleguezuelo, que es el gran experto en cerámica a nivel nacional, habla de cómo toda esta genialidad la define el mural del gran poder que hay en la plaza San Lorenzo de Sevilla en el 1912, creo que, y a partir de ahí se establece lo que es un retablo cerámico y a partir de ahí todos nos enganchamos, y en Málaga dentro del contexto ese nos lanzamos a esta línea. Mosaico es conmemorativo de alguna efemén y de algún acontecimiento. En 1755, el día 1 de noviembre, pues tiene lugar el famoso maremoto, el terremoto de Lisboa y eso conllevó que hubiera una serie de réplicas. En Málaga, la que afectó más, sobre todo por el temor que hundió la población, más que por las consecuencias, fue el día 27 de noviembre y ante ese temor o a la voz del mar se sale, pues sacaron a la bien de los remedios, a que adular, a parar el agua. Y algo tuvo que funcionar porque la bien de los remedios sigue viva la misma imagen y a partir de ahí ese mosaico está puesto en puerta del mar. Pero fijaros lo que le ha pasado a la mosaico. Una vez puesto, han llegado en puestos carros. No, se llama Málaga. Que lo llegaron y han puesto carros. Esta cosa pasa e incluso lo hemos visto en calle San Agustín Vivo como se picó un mosaico. Se picó a la pena y además llevaba muy poco tiempo puesto, un par de años. Y sépico haciendo una obra y demás. Ahí hay varias versiones. Solo dejamos, pero hay varias versiones. En el tema este de la virgen de los remedios, pero se picó, no se retiró. Se intentó retirar y se rompió. Se intentó retirar mal. Es decir, aquí todos somos albañiles y a lo mejor quitamos bien el primero y el segundo a Azulejo y el tercero a Azulejo. Fijaros que en este en concreto de la virgen de los remedios tiene un bastidor metálico. Eso hubiera sido la solución. Claro, el bastidor no es tan elegante como es meter en obra. si el de la virgen de la pena de Pablo Romero de Calle San Antín hubiera tenido un bastidor metálico, pues no hubiera pasado. Y claro, y esto también da esto le hemos hablado a muchos contán y los remedios seguramente algún día nos sorprenderá con un magnífico retablo cerámico porque una copa ya que tiene muy buen gusto que lo tiene muy claro. Y ellos han inventado una variante que lo vemos en la siguiente página que es la ventana con cuadros. Que la conoce y la calle de Santa Lucía es otra forma y eso se ve por ejemplo en Antequera. Hay cuadros que se exponen a la vía pública y ahí está muy relacionado con la azulesquería porque el cuadro al final acaba entrando en la humedad y se acaba deteriorando. El azulesco lo bueno que tiene que si no recibe ningún tipo de impacto es perpetuo. Estamos hablando de la lauda sepulcar del negro famoso de Triana que está en la iglesia de Santa Ana es de finales del siglo XV. Siglo XV la azulesquería cuando fijéis ya los que son semánticos empiezan a rajarse pero es como estos edificios que ya se van como cimentando es decir el craquelado que se llama le da categoría a una pieza porque al lado un cuadro. Y después anecdotal que cuando tengáis libros en vuestras manos van a sorprender porque veis a José Manuel Leiva y a la mentir en esta pesitura tendrá una explicación. Eso tiene para hablar largo y tendido de cómo cuando aparecen solares en Málaga porque están abajo edificios de pronto surgen sorpresas como en la carrera de Catursino allí al fondo un retablo cerámico. Ahí la foto pero en la foto es que no jugamos el tipo porque es una montaña de escombros con hierros y entonces lo que hicimos es estudiar de cerca esa pieza en una una purísima magnífica que estaba como en un patio de luces dentro y le pedimos al dueño del solar a través de la constructora que nos dejara retirarlo para donarlo al asilo de los ángeles para ponerlo allí. y no quiso. Quizás vio que eso tenía un... el tejado sí que, el tejado...